Hola, soy Colomba Bendaño y represento a Baby War Chile. Mi hermoso país está entre la blanca cordillera de los Andes y el inmenso azul del Océano Macífico, con diversos paisajes que van desde el desierto más ario del mundo, a los fríos glaciares de la Antártida. Al ingresar a la familia de Baby War me he sentido como nunca antes. Adoro poder subir a una pasarela, posar ante una cámara y expresarme en un escenario, compartir con otras niñas las mismas pasiones y talentos, disfrutar de cada desafío con creatividad. Hoy pude visitar el Refugio María Martínez de mi ciudad y aportar con un granito de arena a los tiernos y traviesos perritos, regalándome ellos a mí mucho amor y alegría a mi corazón. Hago que mi vigor sea belleza y acción social. Te invito a participar de este hermoso concurso. Ah, y para mí lo más importante es formar lazos de amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!